FANTASIC SHOW PRESENTA Niña de la escuela Esa es la colaboración de Belinda con Dean Stoessel Hola a todas y a todos Yo soy Garto Como sabemos a día de hoy Belinda Prepara una bomba musical Y haz que haré más de la colaboración que tiene pendiente Con su querido y futuro esposo Cristiano Val Actualmente se espera bastante La canción que está preparando con Lola Indigo Y Dean Stoessel Adelantando detalles de su nueva canción Tema del cual las tres artistas Ya grabaron el video musical El tema lleva por título Niña de la escuela Que forma parte del nuevo álbum de Lola Indigo Y según se reveló Es el primer track que se presenta en el material musical Es una canción que escribimos hace un año El verano pasado Revelaría así Lola Indigo en un Instagram Story Y a través del live quedaría en la misma plataforma Donde conversó con bastantes fans Y confirmó que el video ya está más que listo Después de grabar se la mandamos a Tini Después de grabar Tini Grabó Belinda Yo quería a dos chicas que a mí Me sean referentes en el pub internacional Y que la gente las conociera desde niñas Y que tuvieran esa historia La historia que cuenta la canción No hay mejor que Tini y Belinda Para una canción así Las dos tienen en común eso Que todo el mundo las vio crecer Y han sido eso La niña de la escuela Comentaría Lola Indigo Y si te preguntas si existe alguna fecha Para el lanzamiento de esta esperada colaboración Sería la propia Lola Que anunció que el próximo 2 de julio Lanzaría su segundo disco La niña El cual además de incluir la colaboración con Tini y Belinda Tendrá la de otros artistas como Kia, Liano, Lalo Brad, etc, etc Y es que a día de hoy Belinda, Lola Indigo y Tien Stoessel Son consideradas como las 3 princesas del pop latino Con lo cual su próximo tema musical Promete ser una gran sorpresa Causando sensación y romper cualquier récord A través de redes sociales Por su parte Belinda Adelantó que se trata de una canción perfecta Para bailar y poder divertirse Ideal para la temporada de verano Además teniendo en cuenta Que las 3 estrellas Ya saben bailar Es bastante probable que el videoclip Presente una gran coreografía Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito En la cajita de comentarios No te cortes Y si quieres saber más acerca de Lola Indigo Tienes Tien Stoessel y Belinda Te recomiendo que de una vez Te suscribas a este canal Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.